El camino que lleva a Belén Bajo hasta el baño que la nieve cubrió Los pascorcillos quieren ver a su rey Les traen regalos en su bienes urno Ropoponco, Ropoponco Ha nacido en el portal de Belén En mi odio Yo quisiera poner a sus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponco, Ropoponco En tuono frente al portal cantare con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor que yo te puedo crecer Ropoponco, Ropoponco Cuando Dios me dio tu cantante Es metal río Ropoponco, Ropoponco 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 Ropoponco